¡Eh! ¿Qué tal te trata la caza? ¿Sabes? Creo que no te lo he dicho nunca, pero cuando termine todo el trabajo que tengo pendiente, estaba pensando en volver una temporada al viejo mundo. El líder del equipo de campo me dijo que quería ir conmigo, pero tal como están las cosas ahora, creo que vamos a tardar en poder volver. ¿Eh? ¿Qué? ¿Por qué no puedo volver pronto? ¿No te lo ha contado nadie aún? ¡Ah! ¡Qué cabeza de gallalaca la mía! ¡Te lo tenía que contar yo! El líder del equipo de campo te estaba buscando. Te necesita para algo. Venga, vamos a ver qué quiere. ¿Estamos todos? Bien, empecemos entonces. Hoy tenemos dos asuntos de los que hablar. Primero, un informe de nuestros vigías. Se avecinan problemas. Han avistado de nuevo a un alatreon en el valle remoto. Ah, igual es este al que tenemos que ver. ¿Otra vez? ¿Ya ha vuelto? ¿Cómo es posible? A decir verdad, los vigías también tenían sus dudas. Pero si no nos deshacemos rápidamente de un monstruo como ese, dejará tras de sí un reguero de destrucción por todo el nuevo mundo. Ya hemos preparado una misión especial. En cuanto estéis a punto, dirigíos hacia el valle remoto. ¿Qué está pasando? ¿Por qué sucede esto una y otra vez? Primero apareció aquel dragón rojo y al atreón justo después. Es mucha coincidencia que cosas de este calibre estén pasando a la vez. Tanto el nuevo mundo como nuestros lugares de origen forman parte de un ecosistema más grande. Esperemos que allí no estén teniendo problemas de esta envergadura. Bueno, si tú supieras. Sí, todo esto es muy preocupante. Bien, ¿y cuál es el otro tema que debíamos discutir? Ah, es verdad. Mi abuelo ha tenido que volver al viejo mundo por un tiempo. ¿Eh? ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Ni idea. Solo sé que el gremio le pidió que volviera inmediatamente. Pues, no han elegido el mejor momento. Entiendo que estéis todos preocupados, pero lo único que podemos hacer hasta que vuelva es deshacernos del alatreón. ¿Entendido? Sí, vamos, como es tan fácil, ¿no? Sí, señor. Rango maestro. Misiones especiales. Chico, teniendo lo del crepúsculo negro flameante. Es que creo que es muy difícil pasármelo. ¿Qué vamos a hacer este? ¿Pero lo de abatirlo lo dice en serio? Se acabó. Se acabó. Qué bien. Acabo de bajar y me recibe una explosión de explosión. ¡Hostia! Esto no puede ser. O sea, bloqueé el meteoro y me maté la explosión del suelo. Vaya. Va. Vaya. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Eso es la falta de humildad, no es el sueldo! ¡Suscríbete! ¡Muchadá! ¡Suscríbete! 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 ¿Hemos sobrevivido? No me lo creo Hay que poner tres listos Vamos a meterme en la ascensión web No me lo creo No me lo creo ¡He logrado y matará al Atreor! ¡Sí! ¡Oh! He sido el monstruo que más veces me ha costado matar De toda la saga O sea Y bien, he conseguido uno de los madrigas que quería Para la lanza seguramente ¿Se le puede sacar más cosas a este? ¿Es de varias piezas? ¿O de...? Estoy contento, estoy contento Voy a tolerar que me está pegando Porque he conseguido cazarlos Por fin puedo decir Otra vez que he cazado todos los monstruos Bueno, me falta el fatalis de esta entrega Pero... Sangre... Buah, si encima me dan Cualquier material que ya tengo Joya venerosa Vale No he conseguido ningún material así especial Pero... Ya me esperaba que tampoco conseguiría La joya o el núcleo Como quieran llamarlo ¿Vale? Del Alatrión La primera vez que lo cazo Pero... ¡Eh! Hemos superado la misión Entusiasta, entusiasta no Masoquista En fin Alatrión Necesito ladra Coespira celeste Y edad salvaje Que es lo que me hacía falta Para esta mejora Bueno A ver ¿Y ahora qué tengo que hacer? Entusiasta de clase A Alucino contigo, tío El líder del equipo está esperando Vamos con él Buen trabajo encargándoos del Alatrión Sabía que podía contar con todos vosotros Nunca unas palabras como esas Me han hecho sentir tan bien Nunca había presenciado un poder semejante Piensa qué pasaría Si un monstruo de ese poder Apareciera en el viejo mundo Jefe Creo que en nuestro próximo informe Para el gremio Deberíamos avisar De cómo están aumentando Este tipo de incidentes El gremio no solo deja constancia Del comportamiento de los monstruos En cada zona También recopilan informes de daños Podemos enviarles lo que sabemos Para que puedan prepararse En caso de que suceda lo peor Tienes razón Haced los preparativos necesarios Entendido Ah, y antes de que se me olvide Parece que el comandante Ha vuelto a Astera Ha sido un viaje rápido No tan rápido Con la de veces que hemos cajado Alatrión podría haber ido Y vuelto Unas cuantas veces Pero Ha sido rápido ¿De verdad? ¿Ya está de vuelta? Eh, tengo una idea ¿Qué tal si cuando le informéis De la investigación del Alatrión Aprovecháis también Para darle la turra Hasta que nos cuente Por qué le llamó el gremio Buena idea, ¿no? Bueno ¿Hace falta que nos metamos En sus cosas? Por mí no hay problema Os daré los informes Podéis hablar con él Vosotros mismos Cuando estéis a punto ¿Quieres ir a Astera? Pues va 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 ¿Qué tal si no hay problema? 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 Gracias por ver el video.